Aquí llegó una noche más de la revista Un gran estar con la pasión de todos los artistas Aquí hay un amor que irá a disfrutar Y sueños que se hacen realidad Y todo brilla en esta noche singular Sensacional, una noche llena de sorpresas Con el glamour que genera estar en esta fiesta Es algo mágico y simpático Su madre a la ilusión Noche brillante, fantástico Su fantasía Noche brillante, esta revista que te llena de alegría Fantástica Su sueño mágico y simpático Su madre a la ilusión La revista llegó Hoy vamos a brindar Una noche brillante con mucha alegría Ya te llega al corazón Noche brillante